Hace un año, en junio de 2023, el Consejo Nacional de Morena decidió que quien quedara en segundo lugar de las encuestas internas para seleccionar candidato a la presidencia de la república por parte de Morena, ojo, de Morena, fue una cuestión interna de Morena, quien quedara en segundo lugar le correspondía una secretaría de Estado o la coordinación del Senado a elegir. Bueno, pues desde el momento que Ebrard queda en segundo lugar, pues ya tenía garantizada una secretaría de Estado o la coordinación del Senado. Y hace un año también el Consejo Nacional acordó que quien quedara en tercer lugar podía optar por una secretaría de Estado o por la coordinación en la Cámara de Diputados, el tercer lugar. ¿Quién quedó en tercer lugar? Adán Augusto. Ah, bueno, pues entonces no nos debe de sorprender, Toño, si Adán Augusto va a una secretaría o a una coordinación que ya no podría ser la de la Cámara de Diputados porque él no es diputado. Él es senador electo, pero como Ebrard aceptó una secretaría de Estado, pues entonces si Adán Augusto no acepta una secretaría de Estado o no pide una secretaría de Estado, le va a corresponder la coordinación del Senado. Pero no por una negociación con Claudia Sheinbaum, no. La doctora Claudia señaló la diferencia entre Morena y el PRIAN es que, dijo la doctora Claudia, nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos. Y la otra cosa que ha reiterado la doctora Claudia Sheinbaum es los compromisos se cumplen y el compromiso fue del Consejo Nacional de Morena, que es la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso. Gracias.